¡Suscríbete al canal! De represalia o de contraataque En Tucumán quieren prohibir el maní y el Fernet Y los salames también A modo de venganza Esto es rarísimo O sea, quieren Algo raro, una ley rara Y a raíz de un poco esta noticia Hay gente muy mala que está diciendo Que el candal no va a poder ir a Tucumán Chicos, por favor, les pido Y que villalta poco por los maní Estaba fresco Eso es tremendo La gente es malísima Con lo que me gusta el Fernet, qué bárbaro Bueno, a raíz de un poco esta noticia De una suerte de ley absurda Hemos recorrido un poco las leyes locas del mundo No me digas Sí, vamos a viajar un poquito No me quiero invadir No me quiero pasar de a Mundo Villar Newt Pero vamos a viajar un poquito con el mundo Nos vamos a China El año 2013 Sale una ley que a los jóvenes hijos que se han ido de sus casas Por ley tienen que visitar regularmente a sus padres Si no pueden ser demandados o penados con multas y hasta años de cárcel Estás perfecto, viejo ¿Por qué? Porque en las 6 años te di de comer Te di la mamadera Te acobijé Te banqué Te di plata para que salga de joda Bueno, venía a visitar El gobierno chino está buscando una generación que de alguna manera tenga cierta conciencia Sobre los adultos mayores que cada vez son más Y bueno, también una ley de protección a los derechos de la nación Olga, esto es violera Vamos a Suecia ahora Año 1999 Sí, esto está chequeado Esto es completamente chequeado Esto es muy raro ¿Por qué? Porque Y podemos tocar un poco el tema Sofía Gala acá ¿Por qué? Porque es ilegal contratar servicios de prostitución Pero no es ilegal ser prostituta Ah, muy bueno Entonces Están jugando con nosotros Yo no entiendo bien Lo que trata de atacar la ley es raro Porque bueno, leyes raras Pero dicen que si no hay demanda, no hay oferta Entonces apuntan con la ley solamente al consumidor Y al que va a, digamos, a poner plata encima de ese mercado ¿Se entiende? Hasta un año de cárcel pueden tener en Suecia alguien que es descubierto Ya sabe billar Exactamente No es a Suecia, no es ahí No sé por qué lo dice No pensaba ejercer la prostitución Sofía Gala ahí podría trabajar Pero no hay nadie que lo contrate Bien, nos vamos a Francia En Francia pasa algo muy raro El presidente te puede avalar en una situación muy grave Que vos te puedas casar con un muerto Con alguien que ya ha fallecido Sí, y hay un ejemplo de una señora que, pobre Perdió a su pareja En un accidente automovilístico Y fue, se hizo presente con una fotito Qué macabro Y se casó Y se casó El tema es consumado, ¿no? Porque... Es difícil Es difícil Automáticamente se case y se convierte en viuda Sí Y la fecha del casamiento pasa a ser el día anterior Lo bueno es que te alcanza aunque esté muerta Hasta que la muerte nos impara La fecha del casamiento pasa a ser el día anterior Al fallecimiento de la otra persona ¡Ay, qué horrible! Así que bueno, en Francia se pueden casar con algún defensor del Wilsterman Esto está chequeado, ¿no? Está completamente chequeado Tiró un chiste muy lindo Tiró un chiste muy lindo Gracias El que lo escuchó, lo escuchó Indonesia Sí Esto es muy lindo, ¿por qué? Ahí le gusta avillar Ahí no le gusta avillar Estoy seguro que no le gusta avillar ¿Por qué? Porque está peinado con la decapitación No ¿Qué? ¿Qué? ¿Tanto? ¿Qué? Masturgarse Manuelita A usted, por suerte, la policía Estamos yendo Por suerte, la policía no se puede meter en los baños, en las habitaciones y demás Pero a vos te enganchan ¿Y cuál de las dos? No, la de arriba Ah, la de arriba Este, te decapitan Igual es difícil Igual es difícil También hubo casos ¿Cómo te van a enganchar? ¿Cuántas, viste? ¿Cuántas hiciste en público? Es difícil, pero ha pasado ¿Y también cuando ven a los dos, hay casos? ¿Cuántos casos? Yo he visto dos, dos casos de decapitación ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? No, no tengo el dato del nombre de la persona que ha sido decapitada Pero sí ha sido descubierto Y otra cosa es 83 latigazos a alguien que tiene relaciones homosexuales Un datito así como también en Indonesia Así que ¡Gracias! ¡Gracias!